Buenas, bienvenidos otra vez a este, su canal, el canal de Néstilamente Maestra, estoy aquí con Amme y hoy hay un tema súper interesante, Amme. Sí, Hacho, yo soy... yo me voy a cambiar el nombre por este video, soy Window. Yo soy Mac, papi, esto va a ser... Ya no es Néstil, ahora es Window y Mac. La tercera que jamón tiene. Temita está muy bueno, gente. Sí, sí. Vamos a empezar, Néstil, vamos rápido, vamos directo al grano. Directo al grano, sí, en cuestión de producción musical, ¿qué preferimos? Bueno, yo le voy a decir una anécdota antes de seguir. Yo tuve Window toda mi vida, trabajé en ProTool, Window, Fruity, eso era cuando el Fruity todavía no estaba para Mac. Yo estoy usando Mac hace, no sé, algunos seis años, 2019, 2020. Yo siempre he sido Window toda mi vida. Les voy a decir una de las razones por qué me cambié a mano. Yo empecé a utilizar las tarjetas Universal Audio. Yo siempre he sido Audien, todavía lo soy. Audien tenía una presonu, la 192, la Studio 192, muy buena, me funcionaba brutal en Windows. Pero quise darle la oportunidad porque para ese tiempo los plugins de UAD no estaban nativos como ahora. Nos metió a las cabras. Que hay muchos plugins de UAD. Decían que eran los más duros. Sí, y yo pues quería experimentar o utilizar esos plugins. ¿Qué pasa? Compré, porque según UAD funcionaba en... En PC. En PC, las tarjetas, el driver, los software funcionaban en PC. ¿Qué pasa? Pues yo me compré una Polo Twin. Una Polo Twin, que son Thunderbolt 3, que para ese tiempo era como en 2019. Yo tenía una Gaming, una MSI, una MSI no, una ASUS. Una ASUS, tenía 32 de RAM, yo la tenía bien montada, tarjeta Samsung M.2, una película. Cuando estoy instalando los drivers de la UAD, no me funcionan. Yo ponía Pro Tour, no me servían. Le escribí a los desiguales, los desiguales controlaron mi computadora desde allá. Trataron de arreglar el problema, no pudieron. Le escribí a los de UAD, me dijeron unas cosas que tenía que hacer, unos pasos. Me enviaron por email, lo hice y nada. Yo dije, olvídate. Lo que hice fue, vendí mi computadora Windows, mi gaming laptop y me compré una Mac. Para los que no saben, pues tengo la Mac 2019, la i9, con 16 de RAM. De ahí para adelante pude utilizar la tarjeta UAD. Sí, pero es un dolor de cabeza. Yo estuve, gente, yo estuve como dos meses, yo mismo desinstalando, instalando el software, boom, boom. Nunca me funcionó. Sí, a mí me pasó. Cuando yo empecé, también empecé en PC. Empecé en PC. Y una de las razones por la cual casi todo el mundo empieza en PC es porque el precio es mucho más barato. Mucho más barato. Yo empecé en PC. Pero mi problema con la PC siempre era que se morían rápido. La muerte era la muerte la PC. No, entonces las PC, Néstor, es como tú dices, uno las puede montar a su manera. Yo tenía la mía montada, le podía meter más memoria. Sí, puede ser un híbrido. Es como un transformer. Las Mac ya vienen así, ya tú no puedes hacer nada. O sea, tú no lo puedes dar. Hay unas, las viejas, hay ciertas viejas que uno le puede meter más RAM. Pero hoy en día ya no puede hacer nada. Pero hoy en día están selladas. Es una desventaja en cuestión de Mac. Por eso yo en este aspecto me voy por Windows. Porque si yo de momento llevo con la Windows dos años y salió un HD card en ese año más duro, pues lo que hago es que quito el viejo, pongo el nuevo. Es una ventaja grandísima. Y pongo a bootear la Windows dentro de ese SSD. ¿Me entiendes? Entonces voy dándome upgrade. Pero en Mac no hay break. En Mac no tienes break. Tienes que comprarte otra. Y eso me ha pasado a mí muchas veces. Aunque las Mac me duran mucho más que la PC, se vuelven obsoletas porque no le puedes hacer cambios. Exacto. Que la flexibilidad de expansión en la Windows es mucho mayor. Eso es así. Entonces otra cosa. Nosotros los productores, ingenieros de música, necesitamos muchos puertos USB. Eso es punto a favor para la Windows. Eso es un problema grave. La Windows tiene conectibilidad Thunderbolt, USB 6, USB 2.0, 3.0. Tiene muchos puertos cuando soy en gaming, muertaje de onda. Sí. Las Mac tal vez cuatro Thunderbolt. Ah, yo he pasado las de Caín con esa Mac. Tiene que comprarle algo aparte. Hay que comprarle USB hub. Entonces los USB, los nuevos, los chiquitos estos nuevos. Thunderbolt, los Thunderbolt. A mí, eso, no hay puertos de, por lo menos yo no, hasta cuando salieron, no veía puertos con, o sea, muchos, con muchos puertos, no veían. Sí, que es una ventaja para la Windows porque la Windows hasta te trae el puerto de Ethernet, te trae el puerto de HDMI. Sí, las Mac no traen nada de eso. Las Mac no traen nada de eso. Incluso las nuevas, las M3, lo que he visto es que trae Thunderbolt, que tú tienes que comprarle. Oye, esa M3 la gente todavía no podemos meternos ahí porque nadie está hablando de que en música todavía. Es otra cosa. El problema que pasó con los plugins cuando las computadoras Mac, o sea, quitaron el Intel y se fueron para M1, para sus propios procesadores, hubo gente que los plugins no les servían. O sea, ahí es punto para Windows porque los plugins siempre ellos pueden actualizar la Windows 11, Windows 10 y prácticamente los plugins van a seguir funcionando. Eso es así. Hay cosas que la PC, pues, no te digo que las extraño, porque en realidad ya me acostumbré a la Mac y sinceramente mis hijos tienen PC para los gaming y cosas de ellos. Yo no puse esas computadoras, no, ya no me acuerdo. Pero te voy a dar un punto a favor de la Mac, Nasty. Dime. La estética de la Mac es mucho más linda. La Windows parece encajos deportivos de estos. Parecen encajos de los 50. ¿Ustedes se acuerdan del juego Need for Speed Underground 2, que uno le ponía los cajos los neones abajo? Pues la Windows se ven bien feas. Muchas de ellas se ven bien feas. Y la estética de la Mac, pues ahí se la pone a la Nasty. Sí, es mucho más bonito. Muy lindo. Entonces, en cuestión de programas, gente, la Windows siempre han tenido más programas, pero estoy hablando en general. Estoy hablando en general. Pero en producción musical, ahí se la tengo que dar a la Mac, porque Mac tiene Logic. Sí. También está el programa este de UAD, el Luna. Tengo entendido aún, hasta ahora, nada más funciona en Mac. Sí, eso yo creo que hasta ahora. O sea, que ahí se la voy a dar a la Mac, que hay unos programas que ellos tienen que Windows todavía no ha logrado tener. A mí me pasó al principio que yo, como yo era AFL Studio, pues eso no estaba para Mac, para esa época. Pero después cuando me cambié, y esa fue la de la razón por la cual me cambié a Mac. Me cansé de, perdonen la gente de AFL Studio, yo sé que hay mucha gente que veneran y son de la religión AFL. AFL Gang. Este, no digo que sea un buen o mal programa, pero me cansé, como que ya no sentía que quería seguir ahí por varias razones. Y me cambié a Logic. Y al cambiarme a Logic, tuve que obligadamente cambiarme a Mac. Entonces, la primera pista que hice ahí fue Máquina del Tiempo. La hice con los plugins stocks del Logic. El único plugin que tenía, porque como era, toda mi vida había sido PC, era el Gladiator. Más nada tenía. Ok. Y algo, un hint que le voy a dar. Yo sé que en Studio One y en Ableton se puede. No estoy seguro en Logic, no soy usuario de Logic. Los que han utilizado AFL Studio y lo tienen instalado en su computadora. Estoy yéndome un poquito al tema de Mac versus Windows. Hay un, es como, es como otro plugin que tú pones en el canal, un ejemplo, de Ableton o de Studio One. Y tú puedes usar, controlar AFL Studio dentro de tu programa de preferencia. Un ejemplo, si quieres usar el bajo de Fruity, pues tú lo que haces, ruteas el canal de, abres ese programita que fue el Studio Algo. Sí, Wire, algo que se llama Wire. Entonces, tú puedes usar el bajo, lo que tú quieras de Fruity y lo printas en Studio One o en... Yo lo hacía con el Cubase. Cuando empecé a trabajar el Cubase, metí al dentro el FL. Sí, eso no es algo nuevo. Eso es algo bien viejo, porque en Studio One eso, desde que yo uso Studio One 4 para allá abajo, yo he visto eso. Sí, los otros días abría el FL dentro del Ableton. Que eso es una pausita ahí. Entonces, Nesty, sistema operativo de Mac, yo siempre lo he visto más fácil. Ah, mucho más fácil. Aparte de que tiene el AirDrop, o sea, el mundo de Mac, de pasar una cosa a otra de Mac a Mac. Exacto. Es más fácil ir dentro de un estudio para enviar las referencias. Bien brutal. Cuando yo le envío las acapellas a Nesty en Wave, pues es mucho más fácil que estar subiendo a... A los Dropbox o a los Dropbox. Exacto. Uno lo envía por AirDrop, es mucho más fácil. Ahí tengo que darse las Mac, pues como dije, enviar cosas dentro de un estudio por AirDrop. Es mucho más fácil. Está pasando lo mismo con FL, no lo entiendo ya. Otra cosita. Si a ti se te daña una Mac, se te cae, se te rompe. Es mucho más difícil, incluso a veces hasta la perdiste. O sea, no hay manera. En la Windows casi siempre hay maneras de arreglarla. Claro. Porque están las piezas, está todo. Eso va en la sala de lo que dije al principio. Sí. Que uno la puede montar, puede hacerla como uno quiera. Las Macs si se dañan, a veces la perdiste, no hay break. Sí, sí, sí. Y si tienes proyectos de música ahí dentro. Y no los guardaste en un lado. Yo por si no meto nada. Está difícil. Yo no los pego ahí dentro. Pero, en seguridad, Nesty, la Mac es mucho más segura. Los hackers, las personas siempre están tirando a la Windows porque existen más en el mundo. Aparte de que son más fáciles para entrar. Todo el mundo está bombardeando las PCs. O sea, las Macs incluso es bien difícil. O sea, es casi imposible. Porque la seguridad es mucho mayor. Sí. Mucho mayor. Que para los archivos de música, todos van a estar más seguros en la Mac. ¿Te puedo decir, maybe, en cuestión de, no sé, tú cómo veas, en cuestión de la estabilidad estable, los programas? Es que depende de la Windows. Ok. Sí. Depende de la Windows. Pero, por lo menos, en Mac la estabilidad yo siempre la he notado mejor. Sí. Claro, comparado con mi Windows, no. Habría que ver otra cosa. Sí, las Windows son diferentes. Con mi Windows, la Mac, yo la veo más, en ese aspecto, mejor. Incluso, para grabar la Mac, el latency, no sé si son cosas mías, el latency, yo lo veo que se puede bajar más. O sea, para grabar, puedes bajarlo más y te aguanta más que la Windows. La Windows a veces te empieza a hacer como unos soniditos. Claro, eso depende de muchos factores, de qué RAM utilices, de qué sistema operativo, de Windows 10, Windows 11, de muchos aspectos. Pero, por lo menos, en mi caso, en Mac, yo puedo grabar más en tiempo. Yo creo que lo hemos cubierto todo. Si a usted piensa que se nos quedó algo, pues escríbalo ahí. Y vamos a ver qué es Team Mere, si eres Team PC, Team Mac. Yo me quedo Team Windows. Yo me voy Team Mac, chacho, yo no vuelvo para una Windows. Hasta la próxima, corillo.